Buenos días y bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy 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 bien ya he visto que el menú del fin de semana os ha encantado este no lo vamos a dejar en mala posición, ya lo veréis, que seguramente que os va a encantar y nada, y que vamos con la compra ya bueno, ya sabéis que esta semana toca menú semanal por 20 euritos, que ya lo sabéis que salimos a 1 euro por persona y día, o sea que esto ya es vamos, que quien no quiere comer bien, rico y barato, de verdad, que es porque no quiere seguidme, seguidme, y si os gusta el vídeo, un buen like y no olvidéis pues eso, suscribiros al canal y darle a la campanita bueno, esta semana mandé a mi hija a hacer la compra porque a mí no me daba tiempo yo esta semana he ido de bólido, así es que le digo, mira Natalia un momento que voy a poner el pausa de la lavadora, que va a tope ya estoy aquí otra vez, pues nada, mandé a mi hija a comprar porque ya os digo que he ido a tope además he tenido unas anginas que he estado, pero bueno, que no pasa nada, que estamos aquí otra vez no termino de tener la voz, pero bueno, que estamos perfectos que nada, que os enseño la compra no ha ido a la frutería porque mamá, tengo prisa, yo no puedo bueno, ya sabéis cómo son, esta juventud así es que todo de mercadona mirad, aquí os enseño la lista de la compra nos hemos gastado 17,88 os lo voy a enseñar todo muy bien, ya sabéis que las patatas las compramos de 5 en 5 kilos y nos salen a 50 centimos el kilo y en este caso cebollas no he comprado porque también tenía bastantes cebollas y he dicho, oye, antes de que se me pongan pochas, las vamos a utilizar así es que, tanto las patatas como las cebollas os los pondré en la cajita de información bueno, hemos comprado estas migas de bacalao que me encantan me encantan, además sale muy bien de precio y está muy rico hemos comprado esta esmeja del pacífico que también sale muy bien de precio todo esto en congelados hemos comprado un kilo de guisantes hemos comprado esta carnecita magra así a tacos vamos a hacer nuestro jabito súper rico ya está aquí el tome mirando una cosa medio pollo troceado estos filetitos de lomo además sale muy bien porque además los cortan así muy finitos y a mí me gustan mucho un paquetito de espagueti fino un bote de leche de coco me encanta y medio kilo de zanahorias mirad, ahí lo tenéis ah, y una cosa que os quiero decir del vídeo de Halloween me sobraron todos estos huevos ¿vale? los he guardado porque ya sabéis que aquí no tiramos nada todo lo vamos que nos queda lo utilizamos para la próxima receta y esto así y el medio kilo de arroz que sobró de este fin de semana de ese arrocito tan rico con calamares que os habéis quedado que todavía me habéis dicho que os ha salido súper bien estoy súper contenta a mí me encanta cuando me lo decís hemos comprado este calabacín es pesa, ¿eh? estos dos tomatebola y este pimiento italiano bueno, y aquí tengo las patatas y las cebollas voy a utilizar tres cebollas grandes mirad tres cebollas grandes voy a utilizar para las cinco comidas y voy a utilizar más o menos yo creo que con un kilito y medio de patata bueno, que va ni eso yo creo que con un kilo doscientos de patata nos basta y nos sobra así es que ya no me enredo más y nos vamos vamos con esta receta un lomo con leche de coco riquísima ya veréis que fácil lo primero que hacemos salamos así un poquito el lomo ponemos un poquito de sal un poquito de pimienta y ahora en una sartén ponemos dos cucharaditas de aceite más o menos y vamos a sofreír un poquito el lomo no del todo simplemente lo vamos a sellar vamos a poner fuego medio más o menos medio alto lo colocamos bien ¿veis? por un ladito por el otro nada simplemente sellamos un poquito esto hará que la carne quede un poquito doradita y suelte el juguito una vez estén hechos los vamos a reservar en la misma sartén donde hemos salteado la carne vamos a poner la leche de coco ponemos la leche de coco y removemos bien que todo el juguito que ha dejado la carne lo recoja la leche ¿veis? en qué colorcito se queda se queda un colorcito así como tostadito muy rico añadimos un poquito de sal removemos bien quedan esos trocitos que ha soltado la carne pero que eso no pasa nada porque eso está riquísimo metemos en la leche de coco los lomitos esto es facilísimo estos son tres minutos los dejamos un poquito chup chup y mientras tanto vamos a cortar unas zanahorias así en bastoncitos ¿veis? las pelamos y las cortamos en bastoncitos cogemos el calabacín y hacemos lo mismo lo cortamos en bastoncitos aquí tenemos la carne que está haciendo chup chup ¿veis como se queda? se queda el caldito más espesito muy rico una vez tenemos ya cortada la verdurita ponemos en una sartén un poquito de aceite y cuando esté bien calentito añadimos la zanahoria le damos unos 5 minutitos más o menos en unos 5 minutos que se quede al dente se queda riquísima esta zanahoria queda riquísima queda así caldente muy rica ¿veis? añadimos simplemente un poquito de sal y esto está riquísimo ahora vamos a sofreír un poquito el calabacín salteamos bien y lo mismo unos minutitos fuego medio alto es simplemente que quede pues eso al dente ponemos la verdurita toda bien colocadita un poquito de sal un poquito de pimienta y ahora ya ponemos los lomitos con la leche de coco esto está muy rico riquísimo además el acompañamiento de la verdurita le da un toquecito muy rico y aquí tenemos este plato que sale espectacular que os lo recomiendo muchísimo porque además se hacen 15 minutitos vamos con la siguiente receta unos espaguetis con almejas lo más sencillo del mundo que están riquísimos lo primero que hacemos es que tenemos las almejas en remojo durante más o menos unos 20 minutitos más o menos agua y sal las dejamos en remojo si tienen un poquito de arenita que se vaya rallamos un par de dientes de ajo ponemos un poquito de aceite en una sartén sofreímos veis lo tenemos a fuego medio fuego alto que haga así rapidito que chispen añadimos añadimos las almejas bien escurriditas las rehogamos un poquito esto es muy fácil es una receta que son recetitas de 10 minutos de verdad que valen muchísimo la pena hacerlas ponemos el paquete de espagueti ya sabéis que este espagueti es un espagueti fino y enseguida está cocido le hemos añadido un poquito de aceite en el agua de los espaguetis le voy a echar un chorrito de vino blanco es totalmente opcional y una picadita de perejil veis ya sabéis que el perejil lo tenemos en el huertecito lo hemos cortado chiquitito y para adentro podéis poner perejil seco que también queda bien un poquito de sal un poquito de pimienta removemos bien y aquí ya veis que el agua se va evaporando igual que el vino veis si no tenéis vino no os preocupéis que no pasa nada yo esto era un chorritín vamos es que creo que eran 50 mililitros como mucho era muy poquito veis aquí ya nos está indicando que esto ya se está haciendo y añadimos los espaguetis que ya están cocidos removemos bien esto queda con un saborcito madre mía las almejitas le dan un saborcito espectacular muy rico además es que no necesita nada más es que es algo súper sencillo y que sale delicioso removemos bien para que el espagueti coja todo el sabor si queréis podemos añadir un poquito más de pimienta negra yo le he añadido porque me gusta rectificamos de sal removemos un poquito más ay que rico se me hace la boca agua que ricos y aquí tenemos estos espaguetis que se hacen en 10 minutos una receta súper sencilla y súper rica seguimos con la siguiente receta un estofadito de carne magra que esto está riquísimo lo primero que hacemos es poner como dos o tres cucharadas de aceite de oliva y vamos a poner a sofreír la carne ya sabéis que yo siempre os lo digo que el sofrito es lo más importante de las comidas en este caso ponemos fuego medio alto y vamos a sellar la carne bien selladita para que así no pierda su jugo mientras tanto vamos a cortar una cebolla yo la voy a cortar en trozos chiquititos si vosotros os gustan más grandes más grandes eso ya a gusto del consumidor pelamos las zanahorias las partimos por la mitad la mitad de la mitad y a cuadritos que quede todo chiquitito ya tenemos la carne bien selladita veis como está doradita pues así es como lo queremos y añadimos pues la cebolla la zanahoria las verduritas que hemos cortado y seguimos sofriendo es lo más importante el sofritito para que os queden las comidas súper jugosas y con ese saborcito rico cortamos también el tomatito lo hemos pelado y ahora lo cortamos también en trocitos el tomatito le da un saborcito muy rico si tenéis algún tomatito que ya está mal simplemente es cortarle los trocitos malos le añadís los buenos y así no tiramos nada vamos a pelar las patatas mientras tanto le añadimos un poquito de sal para que así la verdurita se haga antes y añadimos el tomate vamos moviendo que sofría bien le vamos a poner una cucharadita de nuestra pasta de las pastillitas que hicimos que esto está riquísimo le da un saborcito súper rico y ahora ya vamos a chascar las patatas simplemente las chascamos ¿veis? clín clín vamos chascando esto hará que la patata no se deshaga que quede bien flojita pero sin deshacerse le vamos a añadir un poquito de pimentón dulce tened cuidado que no se queme el pimentón porque si no se amargaría removemos bien y cuando ha pasado más o menos un minutito añadimos los guisantes ya sabéis que estos guisantes son congelados yo le he puesto como unos 250 gramos de guisantes una hojita de laurel y removemos es que los guisantes le dan un saborcito al estofado muy rico ahora sí añadimos el agua simplemente que nos cubra ¿veis? hasta el filo que cubra todo 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 ahora ya tapamos la olla en el momento en que empiece a hervir vamos a desespumar ¿veis? quitamos toda esa espumita de encima todo eso fuera no lo queremos y cuando ya queda bien limpito ¿veis? ya tapamos y más o menos en unos 20 minutitos lo tenemos listo mirad que rico ahora ya está chup 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 despacito ¿veis? en el momento que pinchamos y la patatita se resbala es que ya está hecho y aquí tenemos un estofado calentito riquísimo con un sabor espectacular que ahora para estos días de frío es lo mejor muy rico está espectacular la patatita de verdad que se deshace en la boca la carne después de haber estado cociendo chup 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 se queda súper flojita muy rico vamos con estos buñuelos de bacalao y unas patatitas con alioli que esto está riquísimo y además ya veréis que fácil lo primero que hacemos es poner las patatas a cocer mientras tanto en un bol ponemos dos huevos y los batimos bien que queden bien batiditos vamos a añadir vamos a añadir 250 gramos de harina vamos añadiendo poquito a poco poquito a poco veis que se vaya mezclando todo bien añadimos una cucharadita y media de levadura vamos a añadir el agua van a ser más o menos unos 200 mililitros vamos a ir echando el agua poquito a poco hasta que la masa quede perfecta como me queda a mí ¿veis? vamos removiendo poquito a poco y vamos a ir viendo la consistencia ¿veis como queda? removemos bien que no nos queden grumos cortamos un poquito de perejil bien chiquitito porque lo vamos a meter en la mezcla rallamos un dientecito de ajo y le vamos a añadir el bacalao que lo hemos desmigado añadimos toda la picadita y vamos a mezclar todo muy bien quedan muy ricos ¿veis la consistencia de la masa? es como si fuera para un bizcocho ¿veis? ahora en una sartén que sea alta ponemos aceite a calentar y en el momento en que sube para arriba la pasta ya está calentito y ahora ya vamos añadiendo cucharadas el fuego tiene que estar medio alto para que os queden perfectos ya veréis que ricos y que fáciles son o sea es que en dos minutitos los tenéis hechos ¿veis? les vamos dando la vuelta que queden bien doraditos y mirad como quedan quedan super doraditos super crujientitos por fuera y muy jugositos por dentro las patatas las hemos cocido y las hemos pelado ahora las vamos a cortar en trozos así grandecitos les añadimos un poquito de sal y les vamos a añadir el alioli el alioli ya sabéis que tengo un vídeo que está hecho que lo podéis ir a visitar si queréis removemos bien estas patatitas están riquísimas además así ni frías ni calientes calientes así tibias ¡ay qué ricas! muy ricas mirad cuántos buñuelos nos han salido salen muchísimos están super ricos crujientes por fuera y mirad por dentro super esponjosos y con un saborcito a bacalao muy rico las patatitas han quedado buenísimas super jugositas bueno increíbles vamos con este arroz con pollo y guisantes melosito que está riquísimo lo primero que hacemos es poner un par de cucharadas de aceite de oliva en una ollita ya sabéis que esta ollita es la que tengo de Ikea que va súper bien que es de hierro y a mí me encanta ponemos el pollo a sofreír ya sabéis que los sofrititos son muy importantes para los arroces añadimos un poquito de sal mientras tanto vamos a cortar una cebollita en trocitos bien chiquititos cortamos el pimiento verde también en trocitos bien pequeñitos en este arrocito solo se va a ver el pollo y los guisantes ya veréis ya veréis que rico que va a quedar removemos y lo vamos a sofreír hasta que quede muy muy bien sofritito veis que va quedando doradito y que así es como tiene que quedar pero muy 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 bien hecho por todos lados pelamos y cortamos el tomatito en trocitos chiquititos también así todo bien chiquitito ya tenemos toda la verdurita el pollito ya lo tenemos casi casi veis veis que doradito que crosterita que hace así es como os tiene que quedar ese es el secreto de todos los sofritos la carne tiene que estar muy 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 sofritita añadimos todas las verduritas y vamos moviendo ahora la cebollita y el tomate soltarán su agua y harán que esa crostita que ha hecho el pollo se suelte y es donde es ese saborcito tan rico que tienen los arroces le vamos a añadir una pastillita de las muestras de caldo que estas están riquísimas además como son de verduras nos van bien tanto para pescado como para carnes removemos que quede todo bien sofritito ya sabéis que el fuego está medio alto añadimos los guisantes y vamos removiendo bastantes guisantes yo les he puesto más o menos unos 250 gramos de guisantes porque este arroz lo que lo que sobresalta es el pollo y los guisantes añadimos un poquito de pimienta negra una cucharadita de ajo en polvo y hoy le vamos a añadir un poquito de colorante ya veis que es muy poquito para que coja ese colorcito así amarillito pero pero que no sea amarillo amarillo sino simplemente que le dé un toquecito por eso añadimos muy poquito una vez tenemos el sofrito yo voy a pasar la mitad en otra olla porque solamente voy a hacer arroz para dos somos dos entonces voy a poner dos cacitos de arroz lo vamos a sofreír bien sofrito pensad que la otra mitad la tengo en otra olla lo podéis guardar en la nevera para otro día o otro momento vamos a sofreír bien los dos cacitos de arroz y ahora os voy a dar el truco para que el arroz os quede meloso ahora vamos a añadir por cada cacito de arroz tres de agua en este caso dos cacitos de arroz seis cacitos de agua movemos bien y lo dejamos hervir fuego medio alto ya sabéis los primeros ocho minutos fuego medio alto y luego lo vamos a bajar al mínimo los ocho siguientes minutos yo lo pongo diecisiete minutos a cocer porque es mi punto del arroz y luego lo dejo dos minutitos o tres de descanso veis como está quedando ya de sequito ya nos está avisando que ya le queda muy poquito para que esté hecho y mirad aquí lo tenemos tenemos un arroz melosito muy 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 rico este arroz ni se pasa ni nada veis que queda un poquito de caldito pero el arroz está enterito sale muy rico es un arroz muy muy rico veis y ahora ya sí hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho 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 dejadme en comentarios si os ha gustado el arrocito si como lo hacéis vosotras como no ya sabéis que yo siempre ay que me ha huido madre mía que yo siempre de verdad que yo siempre es que esto es imposible en fin que ya sabéis que yo siempre os leo y os contesto y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo besito ahhh ahhh ahhh